¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu Bu. Y el día de hoy, en este video, quiero contarles una experiencia muy incómoda que sufrí el año pasado y es que me dio más suiditis. La verdad, yo no conocía muy bien esa enfermedad, así que cuando fui al médico y me dijo lo que tenía, yo como que me sorprendí porque el hombre se relaciona más como con otra parte que con el oído. La verdad, yo pensaba que era el pecho, pero no es. Una parte del oído, les voy a leer qué es la enfermedad y cuáles son los síntomas. Dice que la mastoiditis es una infección de la apófisis mastoides o hueso mastoideo del cráneo. Este hueso está localizado justo detrás del oído. En la mayoría de los casos, es causada por una infección del oído medio y se puede diseminar desde el oído hasta el hueso mastoideo. Tiene una estructura en forma de panal que se llena de materiales infectados y que puede dañarse. Es más común en los niños, aunque la verdad, pues yo soy adulta y me dio. Antes de que existieran los antibióticos, era una de las principales causas de muerte infantil. Gracias a Dios, soy adulta, si no hubiera podido morir. Y no es muy frecuente en la actualidad, pero preciso, a Luisa le dio. ¿Cuáles son los síntomas? Secreción del oído, dolor o molestia en el oído, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de la audición, enrojecimiento del oído e hinchazón. Esa enfermedad me dio cuando fuimos a una finca en Río Negro. Río Negro es un pueblo que se acerca de Medellín y que la verdad es demasiado, demasiado, demasiado frío. Allí nos fue súper mal. Bueno, porque la finca estaba en un lugar súper oculto para llegar. Era un camino de trocha, no era un camino normal. Entonces, era demasiado frío y había mucho pantano. Cuando íbamos no tuvimos inconvenientes. La vía estaba relativamente buena. Llegamos, hacía mucho frío. Y el hotel en el que nos hospedamos no tenía televisor, pero sí tenía un jacuzzi. Entonces, aprovechamos, nos metimos en el jacuzzi y así que subimos en el agua mucho tiempo. Al parecer, el agua estaba contaminada y eso empezó a afectarme. Desde allí comenzó como que la pequeña infección. Y el otro día fue lo que completó la enfermedad. Y lo que pasó es que cuando veníamos para Medellín, la vía sí estaba súper mala porque el día anterior había llovido toda la noche. Así que como era una vía destapada, había demasiado, demasiado pantano. Y en uno de esos pantanos, Jorge y yo casi que nos caemos en la moto. La moto patinó de una vuelta. Entonces, yo puse el pie para que no nos cayéramos. Jorge también lo puso. Y cuando hicimos esto, voló demasiado pantano. Nosotros teníamos los cascos, pero al parecer, lo que dice el médico es que es posible que como estábamos tan sucios, las manos, la ropa, me hubiera podido caer un poquito de pantano en el oído. Y eso terminó de afectarme y de inflamarme más. En un principio, la verdad, yo no sabía qué tenía. Yo me sentía súper indispuesta. Yo pensaba que de pronto era asma porque cuando estoy en lugares fríos, el asma tiende como que a alborotarse. Cuando estoy en el calor se calma, pero el frío hace que se exacerbe. Entonces yo pensé, no, puede que sea asma, no le voy a prestar atención. O puede que sea simplemente mi migraña que no se quiere quitar. Pero el problema era que ya me estaba como empezando a marear. Y yo sí sufro de mareos constantes porque ese es uno de los síntomas de mi migraña. Pero eran mareos como poco comunes porque yo ya estoy acostumbrada a los otros. Sé cómo se me pasan, pero esos no se querían quitar. Y el mayor problema sí era que cuando yo me tocaba acá sentía un dolor insoportable. La verdad, ustedes no se imaginan. Es como que esta parte estaba súper, súper sensible. Así que cuando fui al médico, él me confirmó que efectivamente era una infección, pero que no me iba a enviar antibióticos, sino solamente a antiinflamatorios. Que ella se pasaba solita y que era mejor que no tomara tantos antibióticos porque hace poco me había enviado unos que eran muy fuertes. Entonces es mejor dejar que tu cuerpo como que no los consuma tanto. Esa incomodidad duró demasiado tiempo. Me duró más de un mes y como que se estaba volviendo a elborotar. Yo estuve súper juiciosa, no permitía que me entrara casi agua. En la empresa tenía que utilizar los zapavidos, pero estaba pues como siempre pendiente de que estuvieran limpios, de que mis manos estuvieran limpias, porque trabajó en un ambiente muy sucio. Y la verdad, poquito a poquito se fue pasando. Más o menos cuando iban dos semanas pensé que me iba a volver a dar o que se estaba volviendo como a esparcir porque el dolor se volvió otra vez muy fuerte, pero de nuevo volvió a rebajarse. Y es que hay que tener mucho cuidado con aguas que no sabemos su procedencia porque, por ejemplo, el pantano por lo general tiene muchas bacterias. Y también cuando estás en pueblos o en lugares donde no se trata, también el agua puede que el agua de la cocina sí sea potable, pero la del baño no sea igual de tratada. Es mejor tener cuidado con partes que se puedan infectar. Por ejemplo, si tienes heridas, miren lo que me pasó a mí. Mis oídos al parecer son muy sensibles. Yo desde muy niña he sufrido como de toda esa parte de las amígdalas y de los oídos. Más que todo de las amígdalas, pero como todo se conecta, si una pequeña bacteria entra, inmediatamente me enfermo. Fue una enfermedad muy incómoda. La verdad, ese viaje fue desastroso. No solo nos caímos, sino que para acabar de ajustar me enfermé. Pero bueno, ya pasó. Ya sé que si es algo del oído es mejor ir porque puede que pierda la audición. Si el problema avanza, sí que es algo en lo que tienes que estar muy pendiente. Y ya obviamente soy como que más cuidadosa con el agua de lugares que no conozco cómo la trata. Y si les gustó este video, espero que me den manita arriba. No te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!